Iniciaré el video con el triste caso de un vecino, quien hace poco compró una minivan modelo EX80, que pertenece a la marca china Kayton. Como puedes ver en estas fotos, lleva tanto tiempo ahí tirado que hasta ya le salieron plantitas, lamentablemente. Los repuestos que necesita para repararse este vehículo son muy escasos y tienen que importarse desde el extranjero, lo cual implica pérdida de tiempo y dinero. Hay marcas chinas que son muy buenas, pero también hay vehículos como este que son verdaderamente un desastre. Y no es que estemos exagerando, pues solo en su versión más costosa podrás encontrar una sola bolsa de aire, ya que la versión más barata no trae bolsas de aire, ni control de estabilidad, ni frenos ABS, por lo que prácticamente estás comprando un ataúd con ruedas. Lo que es peor es que estos vehículos muchas veces se compran para el transporte público y las autoridades no supervisan ni aplican alguna regulación que permita proteger la vida de los pasajeros, que muchas veces desconocen que están subiendo a un vehículo inseguro. Por otro lado, también existen otras marcas chinas que resultaron ser un fracaso. Así tenemos a la marca Jinbei con el modelo Connect, cuyo principal atractivo era el precio pues podías comprar esta camioneta de enormes dimensiones, a un precio que estaba por debajo de los 20 mil dólares. Sin embargo, esta marca dejó de venderse ya que sus principales acreedores entraron en bancarrota, lo cual deja sin garantía y sin repuestos oficiales para quienes confiaron en esta marca china. Mismo caso sucedió con la marca Brilliance, quien trajo a Latinoamérica el modelo B3, que en ese entonces era bastante barato de comprar. Ahora que la marca Brilliance también se declaró en bancarrota, este vehículo quedó prácticamente sin respaldo ya que dejó de venderse y los que llegaron a comprar un B3, solo tienen que confiar en su concesionaria para que le sigan dando mantenimiento y soporte a sus vehículos. Adivina qué marca suele ocupar los últimos lugares de Consumer Reports, pues ni más ni menos que la marca Fiat. Es cierto que Fiat tiene historia, pues es pionera en la fabricación de los primeros motores a combustión, sin embargo, hoy en día se ha convertido en una de las peores marcas que podrías comprar. Fiat sigue siendo una empresa importante, pero no por méritos propios de sus vehículos, sino porque también es dueña de Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, entre otros. Hace poco se reportó un problema bastante grave, pues sus nuevos vehículos tenían una falla con los pestillos de las puertas, de modo que si tenías la mala suerte de que fallara cuando ibas a más de 100 kilómetros por hora, lo único que te quedaría sería encomendarte al santo que más fe le tengas, para que la puerta no se te abra y pueda causarte alguna lesión. Ford es ahora un desastre como marca, y aquí quiero dejar en claro que soy consciente de la historia de Ford y que respetamos el legado de autos deportivos como el Ford Mustang. Sin embargo, cada semana sale un nuevo reporte con fallas de fabricación, siendo los modelos Ford Bronco, Ford Expedition, Ford Escape, Ford Maverick, Ford F-150, entre otros más que reportaron muchísimos problemas de fabricación. Sé que a muchos de la audiencia les puede sorprender que consideremos a Ford como una marca que no deberías comprar, pero ante las dudas, tú mismo puedes corroborar la información en las distintas plataformas de defensa al consumidor. Aquí te mostramos algunas capturas de ciertos reportes que se han realizado últimamente. Sin embargo, en YouTube encontrarás muchos videos hablando maravillas de estos modelos y recomendándolos a compra por ser una gran marca, pero si revisas los reportes te darás cuenta que te están mintiendo, pues Ford ya dejó de ser una marca confiable. Además, tienen uno de los peores motores fabricados que son verdaderamente un mar de problemas. Se trata del motor tritón de 5.4 litros, el cual tiene un gran problema con las cadenas de distribución, ya que éstas vienen mal diseñadas desde fábrica. De modo que aunque tu mecánico cambie estas cadenas por unas nuevas, el problema va a seguir apareciendo una y otra vez. Chevrolet también es otra marca norteamericana que ya no tiene vehículos confiables. De hecho, también viene reportando varios vehículos con fallas de fabricación, aunque en menor cantidad que los reportes de la marca Ford. A Chevrolet se le critica también por tener vehículos de muy baja calidad de armado, y esto generalmente ocurre porque algunos modelos se fabrican en China, los cuales resultan ser muy sencillos con el fin de ahorrar costos y obtener buenas ganancias para la marca. En México y otros países de Latinoamérica, el modelo Aveo fue uno de los más vendidos, y no necesariamente porque fuera un gran vehículo, sino porque era muy barato de comprar, y porque tenía buenas ofertas de los bancos para su financiamiento. Este vehículo era tan malo que mucha gente perdió la vida con él, ya que incluso no traía bolsas de aire. Y lo que es peor, en el año 2017 el modelo Onyx logró sacar cero estrellas a pesar de que traía dos bolsas de aire, lo cual es muy difícil de creer, y es una muestra de lo mal que fabrican sus vehículos, ya que ni con bolsas de aire te salvas de morir. En estos autos te mueres porque te mueres. Siendo transparentes con la información, en estos últimos años sus autos ya vienen con seis bolsas de aire, y han logrado obtener cinco estrellas en las pruebas de Choken Cup. Pero debido a que su enfoque es fabricar los autos más baratos posibles para vender más, es que esta marca no me inspira confianza hoy en día. Tesla es otra marca que en mi opinión, es un desastre con el nivel de calidad de sus productos. Aunque esta marca aún no está presente en la mayoría de países latinoamericanos, la verdad es que sus vehículos son muy defectuosos, y tienen una calidad de armado bastante deficiente. La popularidad de los autos eléctricos hace que muchas personas quieran comprar este tipo de vehículos, ya que piensan que van a ahorrar mucho dinero, lo cual es completamente falso. Y ya estaremos haciendo un video explicando por qué un vehículo eléctrico resulta hasta más caro de mantener que un auto a combustión. Pero más allá de eso, Consumer Reports lo ha calificado como una de las peores marcas de vehículos, ya que los problemas reportados con la calidad de ensamblado, y las fallas de software que siempre se presentan, hace que estos vehículos sean muy tóxicos y estresantes con el día a día. Los vehículos Tesla también han sido responsables por causar algunas muertes con la tecnología del piloto automático, pues en reiteradas ocasiones se han reportado algunos accidentes, que tenían que ver directamente con la conducción autónoma, y lo triste es que estas personas que confiaron en esta tecnología, terminaron perdiendo la vida. MG es una marca que hasta el momento no me gusta para nada. Critico mucho la manera en como engañan al público, haciéndoles creer que se trata de una marca inglesa cuando realmente sus vehículos son de origen chino. Además de esto, MG se ha caracterizado por tener múltiples problemas con sus vehículos, y si dudas de esto, tú mismo puedes confirmar estos datos en la plataforma de Cernac. No hace mucho también ocurrió un incidente grave en el país chileno, donde un grupo de personas denunciaron a esta marca, porque les habían vendido un vehículo que prácticamente quedaba inservible después de usarlo por solo unos meses. Los problemas que reportaron en el modelo 6 eran con respecto al ramal eléctrico, lo cual es muy grave. También reportaban problemas con el motor, y problemas con la caja de transmisión que en algunos casos llegaban a acelerar el vehículo por sí solo. Es cierto que los vehículos MG tienen unos diseños espectaculares, pero las apariencias engañan. Por eso hay que informarse antes de invertir dinero en una marca poco fiable, ya que comprar un vehículo no es un lujo que muchos podamos permitirnos. Ahora opina tú, ¿qué otra marca consideras que es pésima con sus vehículos?